El es Orlando José Hernández, después que le dieron de alta de un hospital denunció en nuestra cámara la paliza que recibió en una terminal de buses de la ciudad de Río Blanco. Mi tío me dice, grabe, me dio un video a este señor todos los días, a qué hora llega, a qué hora arranca. Yo le grabé un video y eso a él no le gustó. Se arrimó al bus y se me llevó el teléfono de mi ayudante. En eso, él me quería dar con un teléfono en la cara y yo me tapé. Como tengo al hijo de él al lado y su ayudante, o sea, pues casi prácticamente estoy rodeado de ello. Salí corriendo y agarré dos piedras porque el señor camina pistola y le pegué una a él. Al mirar yo que le di, yo me le acerqué. Pero yo no me percato que el hijo de él viene detrás de mí. Según Hernández, su caso ya está en manos de las autoridades competentes. Y el señor Oscar me pegó un golpe aquí, no sentido, que es el que me desmaye. Yo me doy cuenta que me pegan aquí en el estómago y en mi pierna es por los videos que hay, las evidencias que hay. Que pongan cartas sobre el asunto con este señor, con una sanción, una buena sanción se merece. Porque David es papelal el que hay. Desde hace unos 20 años, este señor atrasándose 20, 20 minutos y nadie le ha hecho nada. Entonces voy a poner denuncia a la policía de Matagalpa y aquí a Río Blanco. Y es esta fecha y hoy la policía de Río Blanco no se ha pronunciado en nada. También tratamos de buscar la versión de Oscar Arteta. Pero este vía telefónica nos dijo que después de ver la entrevista, si ameritaba podría dar su versión. Él me tiene que responder por los días que yo estoy de balde y voy a pasar de balde. Como dice en el video, que él me quiere ver muerto. Una orden de alejamiento de mí, de mi familia. Les informó David Mendoza.